Mi nena de seis, ahora un par de años atrás, dijo yo tengo un hermanito y es algo que nadie sabía ni nada ni nunca lo hablamos con ella y ella dijo yo tengo un hermanito que está en el cielo Es algo compartido, es el hijo nuestro, está bien vos lo llevas pero yo también soy el padre Era algo nuevo, no sabía mucho por más que uno no esté, pero acompaña y no sabe de qué se trata ni qué y con el tiempo van saltando ciertas cosas Empezar a uno a darse cuenta quizás que había muchos bebés o muchos cochecitos dando vuelta qué color de ojos tendría, el pelo parecido a quién sería y es duro porque uno se hace todas estas preguntas El aborto no es la solución sino es el comienzo de los problemas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!